Entraba ahí, estábamos ya en el río Ahí arriba, en el cielo Y hombre Por el fin Desde que me dio el río Se vino a estar arriba Por los tres Mira, pues, está la señora Con su eterno Ahí se puede poner pausa Por el río Bien bonito Eso es lo que me gusta Aquí se usa bastante la veranera Pero es por la El río fresco Y lo caliente porque el río queda encercado No lo haría No sé para qué sirve la veranera La flor Como que reno Ah, es veneno Tío, que reno Se omite Muy bonito Dice que veneno Dice Y uno le está buscando para Y el río fresco Y el río fresco Y el río fresco Yo al Juan casi lo enveneno hace tiempo Fíjate el río fresco Con un spray nasal Y yo no sabía que el bichito era alérgico Y él llegó todo Con gozo Y me dijo No puedo respirar Va híjole Haga la cabeza para atrás Flash, flash Sí, en segundo Tía Y yo me pide La garganta Que le soja Y le dije a Raquel Le dije ¿Qué le puso? Este extraño Y a Raquel No Muchacho Dios mío Y qué hago Les imagín La Dora Me lo había mandado No sé qué dejarme Señor Le dije Otra vez No se va Como andaba haciendo Trabajo de estudio En el campo Con los compañeros En bachillerato Y llega Todo Que más Mira Híjole Le dije Te voy a poner Fiel Porque te puse Y el diálogo De ver Es maul Y se le va formando Una máscara negra Porque Lo que ve Y sabe A lavarse La cara Y todo Dios Me dice Fíjame Perdón Pero se cago En guarda Ya ni le diga Le dije Porque está llorándole Y el pedió Otra cosa Abajo De ver De bobe Mira 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 En la selva Tranquilo ¿Quién sabe? Bueno ¿Quién sabe? Vamos A ver ¿Quién andan buscando Su aguita? ¿Quién sabe? Quizás Hay escasez O así O así Así O así Que viene Entre el sol Aquí hay pozos Por todos lados Aquí sí Ahí está Ahí está En el que no nos recordaba Desde que íbamos Para arriba Sí Luego de subir Mira 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 La casa Qué bonito Lo que aquí está Me gusta Ay Señor Agánate porque ahorita no te cuesta. Mira a Juan Ramón. Puras subidas. Subir, subir y subir. Sí. ¿Ese cerro lo visitaba? ¿Por dónde se iba? No estaba visitando. Hay terreno. ¿Cortar café? No, no. No, no. Esta es la zona de derrumbe la mixta es lo que está en el superinter. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. se van mirando se van mirando se van mirando nunca voy a imaginar que íbamos a caer si hombre te digo que son vagos yo nunca me olvido de ellos como pertenece a la tercera edad se van en los buses de la tercera edad se van y no se van es eutérnica es eutérnica eutérnica ah la eutérnica porque chocó y es muy fuerte y es muy fuerte y es muy fuerte y digan que esto está pavimentado antes no estaba pavimentado antes que era empedrado todo y así subían los buses así subían los buses no, era puro pulvo pura tierra conforme pasó el tiempo pero están atrasados 20 años pero está mejor porque no le quitan porque si entra la civilización todo esto va a aparecer dice que hay restaurante es muy difícil ah 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 es de nacimiento de agua y es fría la agua y es agua que quiere el agua yo me acuerdo cuando los chuchos de mi tierra ya me botaron y me llenaron del agua y me llenaron de agua yo creo que el susto hice fuego yo creo que el suyo es mucho que lo vio yo creo que el suyo bueno pero nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos que el suyo ¡cual está aquí! y nos vemos que el suyo la ciudad de Guadalupe Ah, porque oí en panorámica ahí. Qué bonito. Allá abajo está la gelo y a la vía. Los tubos. Los tubos cabalos. Ah, los tubos cabalos. Ah, de los tubos son. ¿Por qué está cerca de él? Ah, por eso son las autoridades. También aquí, también aquí hay resumideros. Y por montañita, por todo esto. O sea, que se conectan venas de volcán. Sí. Bueno, antes de salir, ¿eh? Sí. 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 El perjudicioso ya no tenía Que llevan por su Navidad y su palico No, yo me tengo que apartar Transitado Bienvenidos a Berlín Llegamos Nada que ver Todo esto no estaba Ni esto Ni la garzcón Estas calcitas son mayas Porque esta ya no la vas a volver a ver No, pero aquí hay unas tres plantas Esta lirita todavía es antigua Esta lirita y alcoholito también Antiguo Antiguo Para que por aquí Eran a un supermercado de mi abuelo Aquí vean Aquí vean Esta va en Laguna de Heredia Aquí me trazo a mis papás Que eran amigos de La Polina Paraones, no sé qué son El apellido, aquí la gente por el apellido Aquí traba Aquí tenía un puestito y aquí venía a vender Ahora son correos del Salvador Sí, ahí está el parquecito Ahí está el parquecito No, te di ese cuento Pero donde estaba la tuya Están ahí en la esquina Pues ya no Ahí no es ella Los tres hermanos No te acuerdas Anesta, ¿quién estaba ella? Están ahí para abajo del cementerio ¿Dónde están las papas? ¿Dónde están las papas? ¿Dónde están las papas? ¿Dónde están las papas? O sea, ahí está No, Dorina de Heredia No, Dorina de Heredia No, pero nada Aquí No, este del espacio del cementerio Sí, este era Mi papá Que es como quien confundía Ella nos llevaba recto por aquí Si me acuerdo que la gente Nos llevaba a ella Y ahí me hablaba a la derecha Pero desde ahí ya no me acuerdo ¿Y si ahí tiene que estar acá? No, porque ella no lo tiene No, porque es un sitio Yo también lo tengo No, muchas veces Tengo un raso Tú, tú Tú, ustedes No sé, creo que no. Hay que estar pendiente. Esta es característica que los pueblos tenían un parque así. Hay que estar en el barco. Hay que estar en el barco. Hay que estar en el barco. Voy. ¿Y aquí cómo se llama? Siempre parte de Berlín. Aquí ya es San Agustín. ¿Qué nos dicen que aquí es peligroso? El tío Manuel era el que nos decía que no se vayan a ir por San Agustín. Es peligroso, muy peligroso. Mira, estamos jugando. Así jugaba yo, mira. Pero no con ojo cuente, miren. No, pero te digo a cómo se divertían. Oh, tienen fiesta. Están haciendo fiesta. Están celebrando la camioneta. No, cumpleaños. Tiene buena atracción esta camioneta para ver subir todas las laderas. Esta camioneta. Esta camioneta. Esta camioneta. Esa camioneta. Esa camioneta. Y lleva mucho peso. Y lleva peso. Soy persona en la noche. Así nos dijo mi tío. ¿No nos dejan chulones? ¿De malas chulones? Sí. No, aquí es donde decía mi tío que había el San Tronco o lo que sea para detener. Sí, sí. San Agustín. Bueno, y que nada de aquí la niña es serio. Ah, que sí. Y aquí. Y creo que de aquí vienen... Ah, ya sabes. Y de aquí vienen... Ah, ya está el mirador. Ajá. Y de aquí creo que vienen también las del queso. Ah. El queso que compramos. Porque ya... El morenito me ha dicho, Salvador, sí. Y el día aquí es de San Agustín. Y eso no es Berlín. Le digo, somos cercanos. Y de aquí. Y de aquí viaja. Como no... Que no tienen solo... No hombre, que no tienen solo una venta. Que no tienen solo una venta. Que no tienen varias ventas. No, no. No, no. Antes tenían un ticket. Mira a la señora con su celular. Ya viste. ¿Cuándo? Vaya, ya viste. Y yo con señales de humo cuando vivía aquí. Ay Dios. Mira. Que aviante. Deja de estar molestando. Ahí te iban hablando. Miren. Díselo. Y puede llegar. Ay. Dígale que no les digas. Jajajaja. ¿Cómo se llama? La vista debe ser un chula de arriba. No, hombre. Está bonito. Mirá más o menos para arriba. Cuéntate. Tal vez puede ver. Ya vamos a ver. No, hombre. Como que sí. ¿Ves? Señor Jesús. El Empa. Que bello. Se ve desde aquí. Doni. Ojalá que no vea ningún temblor aquí. O como yo ya sabía. Ahí viene el camión. De retroceso. Que viene acá. Que bonito espacio. Que invidiable. Va a salir el carrito ese. El azul. Pero se van a meter ahí. Ah. Aquí a la par de este picket verde creo. Ah. No, no, no. Ya vi el carro. No, no. Yo me he ido aella. Yo lo pongo. Yo la llego. Lo pongo cuando teño. No, no teño. No, no. Él está bien. Que gusta. No, no. No, no, no. No, no... No, no, no. las paredes todo desde el sol vamos a hablar si que fue un video no sacas a camara y tienes que decir una mirada que vale para la gente para que no te vayas no te vayas a cansar ven a mi que el baile va a comenzar yo te intento bailar yo te intento bailar yo te intento bailar yo te intento bailar yo te intento bailar